Andrés, inicio todos los programas y no tenéis el PowerPoint, el IMPRESS, que es más o menos lo mismo. ¿Qué? Open Office, sí, viene dentro del Open Office. Andercito, atento a la pantalla. Dani, deja el ratón. Apaga el monitor. Vale. Apagar monito. Ya está, apagado. Aquí en el PowerPoint hay un montón de cosas que se pueden insertar. Entre ellas, ¿os estáis fijando o no? No. Insertar, a ver, SmartArt. Un SmartArt en un gráfico. No sé de qué tipo es. Yo voy a probar, yo no sé, yo es la primera vez que lo pruebo, yo voy a aprender. Mira, todos los tipos de gráficos que hay. Lista, no. Proceso, no. Ciclo, no. Ciclo puede ser, no. Jerarquía, puede ser. Sí. Relación. Pero no hay lo que yo quiero. Puede ser esto, ¿no? Radial convergente, lista radial. Matriz. No. Pirámide, tampoco. Voy a probar con esto, ¿vale? Si no me gusta, lo hago a mano. No me da igual. Este. Radial divergente. A ver, radial básico. Este. Aceptar. Pero yo pongo aquí en medio tipo de palabra. Y ahora voy poniendo alrededor, pues... Nom. Sustantivo. Espera. Adjetivo. Determinante. Verbo. Ay, mire, me sale aquí al lado. Mira, si lo pongo aquí al lado... Mira. Oye, qué chulo es ese. Me gusta más que el mío. Daniela. Aquí a la izquierda, te sale un cuadro y puedes ir escribiendo ahí. Verbo. ¿Qué más había? Iván salió. Sí. 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 Ay, ay, ahora es más grande. Venga. No, vale. Vale. A ver si puedo hacer una cosa que yo quiero hacer. Además, le puedo cambiar diseño. A ver cómo está más chulo. Qué guay. Qué guay, mira. Uy, en 3D y todo. Pero el color no me gusta. Mira. Uy, en 3D hay tumbado. Mira. Uy. Esto que es transparente. Yo le voy a dejar... Este. Y le voy a cambiar color porque no me gusta. Pues lo que yo estoy haciendo. Ahora te lo voy a imprimir para que tú lo hagas. ¿Dónde? ¡Ay, qué bonito! Pero ahora hay algo más que yo quiero hacer. A ver, yo quiero en este gráfico ponerle otro círculo colgando. ¿Puedo o no? ¡Agregar forma! ¡Agregar forma delante! No. ¿Qué? Vale. No me deja. Pues lo voy a tener que hacer a mano. No me gusta. A ver, agregar forma. A ver si me deja aquí. No. Yo quiero... Yo quiero un globaco aquí. No hay. No hay. Bueno. Escúchame. Con las orejas. ¿Qué hacemos, tío? No me gusta. Bueno. Le voy a insertar y le voy a meter una forma. Le voy a meter una lisa aquí y lo voy a poner aquí al lado. Preposición. Y pongo aquí agregar texto. A, ante, con, contra, de, desde... Ya está. Ya hay bastante. Voy a meter aquí otro. Sustantivo. Botón derecho. Botón derecho. Modificar texto. Seres. Humanos. Bueno, pero es que me cabe aquí dentro. Preposición. Pongo aquí A, ante, de, desde, en... Ya está. Conjunción. Y lo pongo aquí dentro. Une frases. Adverbio. Acompaña al verbo. Por ejemplo. Tarde, temprano. Ya está. Esto lo quitamos. Con esto va que chuta. Pero tenéis que rellenar algo aquí. No, ustedes no, ellos. A ver, está saliendo. Bueno. Te lo hago otra vez. Mira. Le da... Le da... A ver, ¿dónde está? Nueva diapositiva. Lo voy a hacer otra vez. Venga. Espero. Y ahora nosotros vamos a hacer el mínimo con un múltiplo que os vaya... Mínimo con un múltiplo. Mira. Le da a insertar. Smart Art. Venga, dale. Ya, dale, dale. ¿Dónde pone insertar? Ahí. Insertar. Smart Art. Y ahora yo he buscado en relación. ¿No? Sí. En relación. Y ahora un poquito más para abajo sale radial básico. Pero podéis poner ciclo radial o podéis poner radial divergente. Más para abajo. Prueba. Prueba tú con el radial divergente a ver cómo te sale. Daniela. Sí. Venga, le dais a aceptar. Y empezáis a escribir las palabras. ¿Vale? Os voy a imprimir este. Os voy a imprimir este para que sepas lo que tenéis que poner. ¿Ok? A Daniela ahora le tienes que dar y es que... No, no se rezo. No lo quites. Toma, dale una a tu humana. No, a ver cómo se pone. Que yo no sé. Yo no sé ponerlo. Ah, hay que darle aquí, ¿no? Mira, mira. Ya está, ya sé cómo ponerlo. Le das aquí, mira. Y te sale. Y aquí puedes ir escribiendo y te van saliendo ahí dentro. Y así no tienes que pensar. Venga. Y aquí puedes ir. Y aquí puedes ir.